Desde que se ha determinado el confinamiento o el aislamiento social obligatorio o la cuarentena, como le dicen los vecinos, esto ha impactado de diversas maneras en distintos lugares de la ciudad. Un caso muy particular es el caso del barrio Pilar, tanto el 1 como el 2, principalmente el 2, porque es un barrio que tiene estas características, una belleza visual que es envidiable, sin duda, y al mismo tiempo tiene diversidad social y productiva muy fuerte. La gente lo conoce como el lugar donde está la toma de agua, o donde están las chancherías, o donde están los productores de pequeñas frutas, estuvimos con un productor de frutillas, y donde hay historias de gente que, por ejemplo, hace 45 días que no logra ingresar dinero a su domicilio. Estuvimos con uno de ellos, por ejemplo, que camina hasta la ruta con sus hijos para ver pasar los autos. ¿Saben para qué? Para hacer algo, para hacer algo con ellos, mientras espera la posibilidad laboral que no llega desde hace 45 días. Está muy difícil, muy difícil, no se puede salir, los laburos, yo personalmente no, los laburos que tenía no los puedo hacer porque mis clientes no quieren seguir por este tema, por ahí tienen que comprar alguna cosa o algo y se complica, ¿viste? Así que, nada. ¿Cómo estás haciendo? No sé, ¿cómo es tu familia? No, no, yo vivo con mi vieja y, nada, estoy a cargo de ella. Se complica también porque es una persona mayor, ¿viste? Tenés que cuidar mucho más todavía. Y sí, sí, ¿viste? Tanto vas acá arriba, ¿viste? Por el tema del frío, ¿viste? Y todo, y la leña, y se suma un montón de cosas, ¿viste? Pero, pero bueno, nada. Por lo menos... ¿Cómo la vas resolviendo? No, digamos, yo reparo moto, ¿viste? Siempre sale una cosa o otra, ¿viste? Pero... Hacer un manguito como para tironear, ¿no? Para tirar, porque venía bien, pero el tema este, ¿viste? Me arruinó, es la realidad. ¿Cómo ves el barrio en general? ¿Está muy parado? ¿La gente sale poco? ¿Cómo lo ves? Y... no, no sé, no, no. Va a ser que yo por ahí estoy en el día, por ahí salgo, ¿viste? Pero... No, no, muy tranquilo. Por ahí la gente igual no sale mucho, ¿viste? Acá en el Pilar 2, la parte de arriba, este, estamos tratando de producir. Ya llevamos 4 o 5 años y, bueno, ahí la estamos peleando. Me decías que la cuarentena no tuvo un impacto decisivo en cuanto a lo económico, porque la gente sigue comprando comidas, lo que sí te obligó a vos a modificar a quién le vendías, ¿no? Claro, esto yo lo negociaba, o sea, lo vendía a particulares y, bueno, al no poder salir a la calle, entregar en una verdulería, se convence igual, pero no son otros valores. Lo que a vos te impide la cuarentena es andar llevándole a tus clientes. Correcto. Es, yo de acá cosecho, voy a entrar con la verdulería y nada más. De alguna manera es una manera de sostener el emprendimiento. Sí, una manera de sostenerlo y, bueno, de terminar lo que es la temporada ahora. ¿Cuánto sacás aproximadamente de volumen de frutillas? Saco ahora, en esta época, saco 6, 7 kilos por semana nada más. Y, bueno, estamos haciendo proyectos para poder producir más, tener más melgas y todo eso. Pero es de a poco. Sí, sí, no, es todo de a poco. Acá trabajo yo solo, así que es todo de a poco y se va avanzando. Sí, bueno, es una gran preocupación lo que están pasando, están pasando miembros de la comunidad porque está muy difícil el tema del tránsito, o sea, la circulación de ellos para poder conseguir alimento. Y, bueno, el tema de salubridad, o sea, los barbijos, todas esas cosas, están tratando, bueno, de hacerlo casero para poder tener una prevención, ya que es imposible conseguir barbijos comprados. Dentro de la cosmogonía mapuche, ¿cómo ustedes ven una situación sanitaria global como la que se está dando? Bueno, dentro de la comunidad como que ya se estaba preparando esto, ya se sabía un poco por los ñen, por los nehuén que hay, ya como que se sabía un poco de esto, así que más o menos se prevenía. Ya no sabíamos que iba a ser así tan extenso, tan global, pero bueno, un poco de precauciones hay. Otra cosa, justo aprovecho la nota, ¿no? Estamos dentro de la Semana de los Pueblos Originarios, así que, bueno, se celebra durante el 19 al 25 de abril y, bueno, es momento para hablarle así a la población, a los pueblos originarios, mandarle un saludo mucho en el buen para ellos, que se sigan la lucha, que, bueno, de parte de la LOF Che Buenuleo, apoyarlos a todos y entre todas las LOF que se apoyen entre sí, ¿no? Dejamos la comunidad de Buenuleo, que es una de las comunidades de pueblos originarios que está aquí en el barrio Pilar II, y nos movemos en este circuito por el área productiva del Pilar, donde también están las conocidas chancherías, una de ellas, la de Chamizo Andrade. Bueno, José, Chamizo Andrade, con la cortinita de fondo de los chanchos gritando, te están reclamando comida, ¿qué pasó? Sí, te están reclamando comida, todavía no lo había tenido esta mañana, estaba muy frío, helado demasiado, entonces estoy esperando que levante el sol. Contame un poco, ¿cómo estás llevando adelante la cuarentena? Porque hubo varias dificultades, entre ellas el cierre de las forrajeras en la primera semana, ¿no? Claro, yo siempre tengo un stock de comida y, bueno, ahora que ya abrieron, voy una vez por semana, compro y traigo y voy manteniendo así. Sí, pero, es decir, aumentó el maíz, aumentó todo, así que está bastante dura la cosa. De hecho, me contabas que es un gasto fuerte, ¿no?, para alimentarlos. Son 1.800 pesos por día que, es decir, gastan, estoy gastando el maíz. Es decir, y bueno, acá no llega nunca a mano de nación, de provincia, de nada, porque acá lo que pedimos siempre es que lo echen una mano para no pagar tan caro, nada más, no que los regalen. Acá te vienen a hacer problemas porque cómo tenés los chanchos y carneastes y esa historia. Pero que vengan a arrimarte o asesorarte por mejor raza de chanchos o, che, tenés que vacunar cada tanto. No, nunca, absolutamente nada, en el municipio de nadie. Lo aprendés vos, lo estudiás vos y lo pagás vos encima. Yo hago todo yo, yo tengo ahí, viene, los del Senasa sí vienen, ese gente que me controla siempre viene, yo voy a Martínez del Senasa y tengo las planillas de vacunas, todo eso lo tengo, pero por el Senasa, ellos me lo exigen, ellos me lo piden, yo ahí marco el paso como lo dice el Senasa, pero de provincia o municipio, olvidate, acá no, no, no hay nada. Las historias se suceden y la cuarentena ha tenido el impacto económico en mucha gente. Uno de ellos, un vecino, chofer de remis, hace 45 días que no pude trabajar. ¿Qué hace? Todas las jornadas, sale con sus hijos, va a la ruta a ver los autos, para hacer algo. Salgo con los nenes, nosotros vivimos a dos cuadras de lo que es la ruta 40, salgo con los nenes cada tres, cuatro días, a que nada, que se distraigan un poco viendo pasar los autos, los pocos autos que pasan en realidad, porque tampoco es que hay tanto movimiento. Es más que nada porque, bueno, el lugar, o sea, cualquiera sabe, una casa es un lugar bastante reducido, los chicos en realidad tendrían que estar en el colegio, para ellos también es bastante complicado el tema. Ellos, si bien lo viven desde otro punto, pero ya entendieron, recontraentendieron que no son vacaciones, lo saben, están totalmente aislados, le faltan sus compañeros. Muchos de mi nene más grande tiene 10 años, viene con compañeritos desde Jardín, o sea, hace más de 6 años, que tiene contacto con las mismas personas, y de pronto, hace más de un mes, que no los puede ver, no se pueden juntar, no sabe qué es de ellos. Dentro de lo que entiende, entiende que no puede ir a la escuela, pero no entiende muy bien el por qué no puede ir a la escuela. ¿Y vos, hace cuánto estás sin laburar? Y yo hace aproximadamente el mismo tiempo, desde que se implantó la cuarentena obligatoria, el 20 de marzo, creo, bueno, desde ese momento que estoy sin trabajo. ¿Vos eras chofer de remis? Chofer de remis, sí, me desempeño como chofer de remis hace 11 años aproximadamente, y es la primera vez que por causa recontra mayor no estoy trabajando, y se pone complicado porque es uno de los ingresos que hay en casa, cualquiera que sea, que más o menos tenga una noción de lo que es ser chofer, sabe que tampoco es que ganamos fortunas. Y sin ese ingreso a veces se complica bastante, porque mal que mal las cuentas, si bien dijeron que se prorrogaban y qué sé yo, la boleta sigue llegando. El papelito te llega, te dicen que te van a esperar, pero te llega. Exactamente, el papel llega y el papel presiona a la vez. Bueno, historias como la tuya de haber muchas aquí en el barrio, te agradecemos muchísimo la confianza y la voluntad que has tenido de atendernos. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, que tengan buen día, y más allá de todo, hay que quedarse en casa. Vos salís, mirás los autos, que los nenes vean algo, ven los autos pasar y vuelven a casa. Y volvemos inmediatamente.